Madre mía, tremenda morena Madre mía, que moreno ¿A mí? Qué pedazo de moreno, ¿de dónde has salido tú? Déjame dar tu nuevo alba de mejor ¿Has visto qué faldita me he puesto para ti? Madre mía, me he enamorado ¿Sí? Sí ¿Quieres casarte conmigo? No ¿No? No Pues yo sí ¿Te quieres casarte conmigo? Sí Tengo una amiga de 50.000 euros ¿Ah, sí? Pero es que se la ha dado a tu amiga ¿Cómo que a mí? Mañana te compro otro si quieres Vale, va Que se la lleva a tu amiga ¡Hala! Qué feo Que lo merecía yo No ella Es que tu amiga más guapa ¿Qué dices? Sí Oye, me voy llorando Pero mi Olimpán es mejor que el de ella Tengo una pregunta, mi niño Si tú la aciertas Vale Tú me explotas el globo Si la fallas, te explotas a ti, ¿vale? Vale, vale ¿Cómo se llama? Al ascensor en China No tengo ni idea ¿Te rindes? ¿Te rindes?